De acuerdo a cifras del Sistema Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública, Campeche ocupó en 2022 el cuarto lugar a nivel nacional en feminicidios, con 10 feminicidios y un homicidio doloso. Así lo denunciaron desde la Red de Mujeres y Hombres por una opinión pública con perspectiva de género en Campeche, donde demandaron garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres y niñas en el Estado, así como sanción a los servidores públicos que pongan en riesgo la seguridad de las mujeres que acuden a los servicios de atención. También exigieron la creación de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas e invitaron a las mujeres y sociedad civil a participar este 8 de marzo en la marcha en contra de la violencia hacia la mujer en punto de las 3 de la tarde, saliendo a un costado de la capellanía de San Juan de Dios hacia la Plaza de la República. Vamos a salir como equipo que somos, como mujeres, sobre todo para visibilizar, para visibilizar y que sea difícil, nosotros vamos a estar, mostrar las mentalidades pequeñitas de horas que antes van a estar acompañando.